Aploca ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguanta. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas banditas que apagan la luz. Y así arranca Economía sin Corbata, porque nosotros también somos industria cultural, señores. Y resolvemos, hacemos televisión. Fíjate cómo rápidamente hemos cambiado a estos artistas por los artistas de la economía. ¿Cómo le va, Datel y Tomás Luquín? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Hoy es el Día de la Industria. ¿Es correcto el dato que estoy dando? Sí, es correcto. Correcto, bien. Estamos bien. Y nosotros vamos a hablar de industrias culturales. De una industria en particular. Y para eso te propongo empezar con un abordaje económico de una industria que, como decías vos al principio, no necesariamente tendría que estar vinculadísima con la economía. Exactamente. ¿Cómo entramos? ¿Cómo le entramos a este informe? Un informe con Paula Español y Natalia Calcaño, dos especialistas que nos hacen una aproximación y un abordaje desde la economía a la industria cultural. Nuestros consumos culturales diarios, las series, la televisión, el cine, el teatro, todo eso, bueno, tiene un trasfondo y una estructura económica por detrás que vamos, te propongo ver ahora en un informe que armamos. Adelante. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí Una industria cultural, en realidad, en primer lugar es un sector económico que esta es la primera cosa que hay que tener en cuenta Ahora es un sector económico muy particular ¿Por qué? Porque se caracteriza por producir, por comerciar, por generar transacción en torno a símbolos ¿Qué quiere decir con eso? Letras, sonidos, imágenes que se comercian o se generan transacciones con el único fin de la recreación simbólica Dentro de eso tenemos la industria cultural que es ese sector que permite, habilita lo que genera la industria que es la serialización O sea, de un mismo prototipo, de una idea, de una película, de un guión, de una novela puedo hacer muchísimos ejemplares Y eso lo que genera es una cosa extraordinaria que es lo que tiene la industria que es la masificación y entonces un pueblo leyendo, un pueblo mirando, un pueblo escuchando Las industrias culturales, como cualquier industria lo que necesitan, por lo pronto, es ser una industria fuerte Antes de poder imaginarse que uno puede exportar por lo pronto tiene que haber una industria para la cual exportar Digo, para exportar maquinaria agrícola o autos o industrias culturales hay que tener esa industria y entonces lo más importante en un inicio es poder promocionar esa actividad y eso sucede, digo, desde el gobierno nacional y en particular desde el gobierno de la idea que tiene la presidenta de la cultura ella siempre habla de que esto es un proyecto político, económico y cultural y la idea de que sea un proyecto cultural quiere decir que hay que invertir en cultura Tenemos un crecimiento importante en la última década casi llega a un punto porcentual que para lo que es la cultura fue muy importante fue en términos de producción y en términos de recaudación que creció muchísimo el sector de la cultura que esto es una característica, por un lado, particular de lo que es la cultura que tiene un vínculo, digamos, muy elástico al movimiento del ingreso porque es de ese tipo de gastos que suelen ser los que primero se resignan ante una situación de que se achique el ingreso o sea, se deja de comprar el diario todos los días se deja de ir al cine, compras un disco en vez de dos y a la vez, ante una mejora de la demanda agregada es de lo que crece más fácilmente Lo que tiene este sector de las industrias culturales es un impacto que es importante que en nuestro país es de en torno al 3% del Producto Bruto Interno son en el último año, en 2014, 100.000 millones de pesos corrientes es similar a... es más o menos la mitad de lo que es la construcción uno de los sectores que es económicamente más dinámicos es 10 veces la pesca, digamos es un sector que es similar a los servicios financieros digamos, un sector que económicamente uno lo piensa sin saber qué es lo que está comercializando y se trata de valores importantes Las exportaciones culturales se dividen en bienes y en servicios bienes, como la gran mayoría en general, son libros o en su momento tenían cada vez menos un rol los CDs digamos, los formatos físicos y los servicios, tenés una multiplicidad de exportación de servicios culturales que van desde lo que pueden ser las películas los contenidos de televisión, o sea, los productos ya terminados o servicios de postproducción, de generación de contenidos de venta de guiones, de animación, de doblado Este tipo de servicios en los últimos años ha tenido un crecimiento muy muy fuerte de alrededor de un 140% y, digamos, luego el pico del 2008 se ha estabilizado en alrededor de 300 millones Nosotros, como gobierno nacional, tenemos políticas específicas de promoción de las exportaciones y también tenemos desde el Ministerio de Economía y en particular de la Secretaría de Comercio herramientas de promoción de exportaciones como es el programa de Argentimex o el programa ProArgentina que es de promoción de exportaciones que funciona trabajando en colaboración con la Cancillería y con la Fundación Exportar con esta idea de llevar, digamos, de exportar servicios en particular desde ProArgentina nosotros lo que hacemos es traer compradores a distintas ferias o mercados de industrias culturales que tenemos en la Argentina que van desde los cómics hasta la animación tenemos Comicopolis, Expotun tenemos Ventana Sur que es de, digamos, que se organiza junto con el Inca o incluso el año pasado se organizó el Mixur que es un mercado de industrias culturales de Suramérica en la que había 140 empresas u oferentes de Argentina que lo que nosotros hacemos es vincularlos con compradores del exterior bien, ya está, nos metimos de cabeza en la industria cultural arrancó el programa, empecemos con los datos, Agustín ¿qué tenemos? vamos a arrancar con los datos de un poco de industrias culturales lo interesante de esto que estamos viendo desde la apertura que vos planteabas es esta diversidad de actividades que conforman todo esto de la industria cultural y cómo conforman una actividad económica adicional como tantas otras lo que vamos a ver ahora, si te parece, en un gráfico que tenemos acá preparado es, fíjate cómo evolucionó a lo largo del tiempo el valor agregado bruto del sector cultural sobre el valor agregado bruto total de la economía ¿qué es el agregado bruto? el valor agregado es aquello que genera una actividad en términos económicos digamos, la diferencia entre el valor final que genera esa actividad con su valor inicial, digamos, cuando vos llevas adelante cualquier actividad económica agregás un valor a la economía bueno, la sumatoria del valor agregado de cada una de esas actividades para un conjunto específico, en este caso la cultura fíjate cómo, bueno, recién teníamos los datos en el año 2004 ahora la vemos, ahora se puede ver de nuevo en el año 2004 era un 2,35% o sea, el valor que agrega la cultura, el sector cultural sobre el total de la economía, era un 2,35% esto fue evolucionando a lo largo del tiempo fue subiendo, después por algunos motivos propios ahí vemos que en el 2008 toca un techo después por algunos motivos propios de la dinámica económica las crisis internacionales cae un poco porque el sector también se ve afectado y después hay una recuperación muy fuerte y en el año 2014 marca un máximo un 2,73% de el valor agregado de este sector cultural sobre el total de la economía máximo de todos los últimos 10 años de 2004 en adelante generado por el sector de la cultura dentro de lo que es el producto bruto total de la economía vamos a ver Tomás si te parece la segunda parte del informe te invito a ver la segunda parte ¿dónde nos metemos? estamos, seguimos viendo y entendiendo estas cuestiones que nos presenta Agustín por ejemplo el vínculo que tiene la actividad económica y la industria cultural se mueve muy parecido cuando sube la actividad económica tracciona la actividad cultural y lo mismo pasa cuando cae la actividad económica cae la industria cultural seguimos entendiendo un poco cómo la economía se vincula con esta industria cultural adelante el sector más importante dentro de lo que es la industria cultural es el audiovisual que está ocupando alrededor del 40% del total de este PBI cultural del que estábamos hablando después tiene un lugar de relevancia lo que es el editorial que está en torno al 11% también es interesante lo pasa con las artes escénicas y visuales que también está en torno al 10% la cultura digital es uno de los fenómenos más importantes en términos de crecimiento en los últimos años uno también las puede pensar como son las exportaciones del sector de software que en los últimos años estuvo llegando a prácticamente mil millones de dólares de exportaciones y sin embargo nosotros nadie diría que la Argentina es un exportador de servicios de alto valor agregado y sí que somos exportadores de carne y sin embargo en las exportaciones de servicios de industrias culturales o de software estamos teniendo en definitiva mayor ingreso de divisas de valor agregado y de generación de empleo y de riqueza que en los sectores tradicionales a los que estamos acostumbrados a apuntar cuando uno imagina a la Argentina exportando en materia de empleo tenemos una situación de empleo cultural muy similar a la de la producción es un... estamos en torno al 2,5 del total de empleo generado un empleo que en la última década el empleo cultural creció en un 40% también creciendo un poquito más fuerte más acelerado que el aceleradísimo crecimiento del empleo que hubo en la última década este... es totalmente consistente y acompaña al crecimiento del valor agregado cultural lo cual se ve que hay una demanda intensiva de mano de obra y es interesante agregar también de mano de obra calificada que es la del todo el empleo cultural en términos de demanda tenemos encuesta una encuesta nacional de consumos culturales que hicimos en el 2013-2014 y ahí lo que vemos es que la cultura es un hábito cotidiano masivo diría universal en toda la sociedad argentina tenemos datos de por ejemplo el 98% de los argentinos miran cotidianamente televisión el 97% escucha cotidianamente música a través de discos o a través de la radio que es una de las grandes ventanas de ingreso a la música y alrededor del 93% los argentinos lee cotidianamente en algún formato lo que estamos notando además es que para acceder a todo este consumo masivo de cultura se genera un gasto se paga la televisión por cable se paga la conectividad de internet para poder mirar ciertas películas se paga el diario se paga una entrada al cine se paga un libro o sea hay un gasto importante en términos de demanda vinculado a la cultura ahora dentro del ministerio estamos por hacer el MICA que es el mercado de industrias culturales argentinas que lo que estamos haciendo es identificar ahora tenemos alrededor de 4.000 productores emprendedores que van a venir a rondas de negocios a intentar generar nuevos negocios apoyados por un estado que también genere infraestructura como el centro cultural Kirchner lugares donde poder expresarse es una inversión fenomenal que lo que está haciendo no es un estado produciendo cultura sino un estado apoyando a los argentinos para que puedan producir cultura y vivir de lo que hacen y eso impacta en más democracia más pluralidad más diversidad esta ecuación crecimiento de la oferta crecimiento de la demanda con diversidad incluye necesariamente al estado esa es un poco la conclusión que sacamos de todo esto bien me quedo con algo que se mencionaba en el informe que parece bien claro vos decías Tomás cuando la actividad económica cae también cae la actividad de la industria cultural como de todas las industrias pero una cosa importante es la primera que cae es allá donde primero se va a recortar por una cuestión de decisiones que uno podría cuestionar de parte de quien toma sanciones desde el estado pero por otro lado también por una cuestión lógica lo primero que por ahí uno puede decir bueno no voy a poder ir al cine no me voy a poder comprar este libro no me voy a poder etc vamos a hablar un poco de perdón Agustín una contación generalmente se observa que se mueve más fuerte que el ciclo económico o sea cuando la economía crece la actividad cultural crece más y cuando cae cae más por lo que vos decís claro porque estamos sábidos de poder consumirlo tener los recursos para hacerlo hay una cosa importante que tiene que ver también con la industria cultural que genera infraestructura que también hay algo que tiene que ver con una cuestión física más allá de lo intangible con lugares concretos tal cual y que además la cultura para poder desarrollar todas estas actividades y poder generar el valor agregado que hablábamos recién requiere primero de una inversión en infraestructura para poder desarrollarse y tener los espacios donde desarrollarse y eso es importante tenemos acá algunos datos que son interesantes las casas del bicentenario por ejemplo a ver por qué es importante ver estos datos porque tiene una repercusión que quizás esto se ve en todo el país pero para quienes lo estamos viendo lo están viendo aquí en Buenos Aires tiene una repercusión este desarrollo de infraestructura sobre todo en el interior del país que quizás de acá no podemos percibirlo por ejemplo las casas del bicentenario que es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura el de Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia en Jujuy hay 10 casas con 160 trabajadores en Salta 3 casas con 64 trabajadores en Tucumán 9 con 144 Catamarca 6 con 95 bueno un montón o sea fíjate además de la cantidad y del empleo que genera algunas imágenes que van pasando ahí atrás mientras hablamos son muy si alguien viaja por el interior tendría que ver y prestar atención y visitarlas son muy llamativas son muy importantes no es impresionante la calidad sobre todo la calidad con la que se está invirtiendo no es abrir un espacio un centrito cultural donde vamos a tocar un poquito la guitarra no son espacios de excelencia estas por ejemplo en misiones 12 casas con 194 bueno 12 casas justo gran unitario que tuvimos en la televisión pública bueno sin ir más lejos el recientemente inaugurado centro cultural Néstor Kirchner tenemos además 45 estaciones culturales creadas bajo el programa de igualdad cultural que más cuatro grandes obras de infraestructura que se desarrollan que se desarrollan a través del plan Más Cerca Dirección Nacional de Arquitectura Tecnópolis inversiones en edificios patrimoniales como el Palacio Nacional de las Artes el Palacio Nacional del Gravado el Teatro Nacional Cervantes que más la Casa Nacional de la Cultura el Centro Nacional de la Música el Museo del Bicentenario Complejo Histórico Cultural de la Manzana de las Luces impresionante la cantidad de cosas que se han hecho en materia edilicia de infraestructura concretamente y de infraestructura hacia adentro todo lo que tiene que ver con equipamientos con luces con sonido con todo lo necesario para que la actividad cultural pueda desarrollarse Estamos hablando de industrias culturales acá en Economía Sin Corbata no hay duda que esto nos interesa a todos y mucho nos vamos a un corte que va a ser así y te esperamos acá no te vayas